Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre 5 anguloas sensacionales que hoy están florecidas en alma al bosque para que aprendan y sepan un poquito de estas especies. Hay 9 especies en la naturaleza y 3 híbridos naturales, o sea que hay un insecto polinizador que va a 2 especies y ahí se logra la hibridación natural. Son plantas terrestres en su gran mayoría y siempre están en hojarascas, en la base de los árboles, con musgos, siempre están en el suelo terrestres. Estas plantas tienen aromas sensacionales, aromas a chocolate, a menta, a listerine, a unos olores absolutamente espectaculares, los cuales cada especie tiene un olor particular. Realmente son unas plantas que generan mucho olor. Otra particularidad de estas plantas le dicen la orquídea tulipán. La orquídea tulipán se encuentra en Sudamérica, principalmente en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela. Son plantas que duran la floración más o menos un mes. Son orquídeas caducifolias. ¿Por qué caducifolias? Aquí tengo un ejemplo el cual les quiero mostrar. Aquí estamos viendo unas hojas absolutamente amarillas, absolutamente feas, amarillas. Aquí se ven. ¿Por qué? Porque ya esas hojas terminaron su ciclo de vida. Yo se las voy a cortar. ¿Por qué? Para que ustedes vean y porque aquí tenemos el brote nuevo, que es este, acompañado de flores, de tres flores, al lado de este pseudobulbo. Entonces, por eso son caducifolias. Y mire cómo quedan. Son plantas que solamente tienen las hojas nuevas. Todas estas, mire que tienen las hojas nuevas, únicamente. Hay algunas de estas anguloas que cuando se les cae la hoja, como esta, al caerse las hojas, aquí tiene unos chuzos. Unas agujas muy parecidas a licastes. Eso se dice que la naturaleza los creó para que los roedores, cuando se fueran a comer el pseudobulbo, se chuzaran a la nariz y no se lo pudieran comer. Vamos a cortar esta hoja, que se debe hacer siempre que los nuevos brotes empiezan a salir. Ya tengo la tijera totalmente desinfectada, vamos a enfriarla. Ya se enfrió y aquí no le estamos haciendo ningún daño a la planta cuando vamos a hacer la operación. Este es el pseudobulbo y aquí nacen las hojas, exactamente donde nacen las hojas, hacemos el corte sin ningún problema. Entonces aquí ya tenemos la planta absolutamente limpia, natural, y por eso yo nunca le paro bolas a las hojas viejas de las anguloas, porque ya sabemos que en cada ciclo se quitan las hojas. Listo, entonces, tiene otra particularidad bien especial estas orquídeas, es de que el labelo es móvil, se mueve. Entonces nosotros, para mover estas plantas a las exposiciones, normalmente le pegamos un poquitico, un pedacito de algodón dentro de la cavidad para que el labelo no se mueva y no genere fricción y no genere maltrato por las paredes de los pétalos. Vamos a comenzar por esta bella planta que se llama Anguloa uniflora. Normalmente esta especie es originaria de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Hay una muy parecida a ella, que yo también me mantengo muy enamorado de ella, es la Anguloa eburnea, que esta es totalmente blanca. Esta planta, como ven, es caducifolia, está entre los 1.400 a 2.500 metros, o sea, de clima medio a frío. Vemos que cada pseudobulbo va creciendo un poquito más, o sea, que va con muy buen cultivo. Vemos que tiene las tunas. Es una planta terrestre, que está terrestre en suelos con buena luz, con suelos, con bosques de buena luz y con bosques con mucha hojarasca, para que éstas se desarrollen bien. Nosotros la tenemos sembrada en potes, todos los potes son pequeños, poco profundos, más bien un poco anchos. Cada vez que nace en esta Anguloa eburnea, cada vez que nace un pseudobulbo, se consume 5 centímetros por pseudobulbo, entonces realmente come mucha materia. Normalmente estas plantas, miren que son de crecimiento simpodial, muy creciente, y aquí yo voy a hacer una cosa con ustedes, es que la voy a partir aquí, a cortar un poquito en este centro, para promover un crecimiento en la mitad de la planta, para que en un futuro yo tenga dos plantas o tenga dos crecimientos. Esta planta, vamos a desinfectar la tijera. Vamos a desinfectar la tijera. Ya está roja, ya está roja, vamos a enfriarla, para que no vamos a tener ningún problema. Aquí ya tengo 1, 2, 3 pseudobulbos, y 1, 2, 3, entonces en toda la mitad, vamos a cortar el rizoma, como lo voy a hacer ya. Entonces ahí corté, ahí hice un corte, para que la planta pare el paso de savia de aquí para acá, va a parar en este pseudobulbo, y aquí en dos o tres meses vamos a hacer, a obligar a que la planta emita un nuevo crecimiento. Esa es una de las formas que podemos hacer, de que la planta, yo no la partiría, no la arrancaría del todo, la dejaría así, para que la planta tenga otro crecimiento ahí, y así poder tener más frentes en cada planta, y lograr más floraciones. Entonces, esta planta, a ver, a qué huele. Yo creo que tiene como un olor anís, anisado, un olor a listerine, alguien decía que si te huele mucho anís, es que te gusta mucho el aguardiente, pero no, de verdad, tiene un olor fantástico, muy bonita, es un ejemplar, y una especie, una especie con unas tonalidades preciosas, porque dentro del labelo, aquí vemos un rosado claro, un rosado medio, y dentro del labelo es amarillo, es una belleza de especie. Bueno, ahora vamos a coger, esta angulova cliftoni, que yo diría, que es de las plantas, de las flores más grandes, de todas las angulovas, es endémica de Colombia, es una planta colombiana, se diferencia de la clobuesi, ya que tiene pétalos más rojizos, pecosos, y la clobuesi es totalmente amarilla, su labelo es amarillo, este labelo no es móvil, es una planta a la cual le hicimos el corte, de las hojas viejas, el tipo, estas son plantas terrestres también, se encuentran a alturas, entre los mil y mil ochocientos metros, sobre el nivel del mar, estas como son plantas, ojo que hay que bregar, o hay que buscar, encontrar el sustrato ideal, porque si son terrestres, están con hojarascas, están con musgos, están en bosques húmedos, donde pueden haber precipitaciones, de mil quinientos a dos mil quinientos, a dos mil metros, dos mil milímetros al año, me parece que es una planta, que les gusta mucho, que el sustrato sea pequeño, que tenga granometría, de uno, de un centímetro, cáscara de pino, piedra caliza, y un cinco por ciento, de musgo sphagnum, para que tengamos, la misma humedad, que están pidiendo las plantas, en su hábitat natural, entonces, esta es una belleza de planta, vamos a ver a qué huele esta, hoy, en este momento, no está muy olorosa, vamos a ver aquí, tiene un olor, mucho más suave, más agradable, su olor, es un olor, que uno quisiera, que la señora oliera así, todos los días, porque, huele, espectacular, qué fragancias, tan sensacionales, las que generan, estas plantas, florecen, una vez al año, son caducifolias, qué quiere decir, de que, el brote, termina de crecer, el pseudobulbo viejo, termina de crecer, viene el brote nuevo, y siempre el brote nuevo, viene acompañado, de las flores, siempre, siempre, se acaba la floración, se acaba de esta floración, inmediatamente, esto ya ha terminado, de crecer, de engordar, aquí vemos, y, ya se vuelve, y se envejece, y estas hojas, pueden durar, hasta 6, 8 meses, hasta, el nuevo desarrollo, aquí, lo mismo, aquí tenemos, 1, 2, 3, 1, 2, yo todavía, no la quiero partir, pues no la quiero inducir, a que tengamos otro brote, esperando que, en el próximo crecimiento, ya quedarían 3 y 3, y ahí si la cortaría, como hicimos, con la, con la uniflora, listo, a mí no me gusta cortar, las varas, muy en profundidad, para no lastimar, las yemas, que hay, de los pseudobulbos viejos, y las prefiero cortar, alticas, para que estas, se sequen naturalmente, y después, en el futuro, se puedan salir, sin ningún problema, sin afectar, ni generar, problemas, de bacterias, y cosas, esta es, la segunda planta, de anguloa, que les quiero mostrar, me parece que, es un, tarrado, de planta, es una, flor gigantesca, si la vamos a, 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 miren la diferencia, entre esta, esta, clobuesi, y esta, cliftoni, pues realmente, la cliftoni, es muchísimo, más grande, todas sus, inflorescencias, esta, es la tercera planta, que vamos a trabajar, anguloa, clobuesi, orquídea, tulipán, en la que, más, conocida es, esta, tiene, el labelo, móvil, esta, si se mueve, mucho el labelo, es absolutamente amarilla, por dentro, es, de muy fácil cultivo, también es caducifolia, también tiene chuzos, en la punta, de los pseudobulbos, esta, planta, se encuentra en Colombia, y Venezuela, esta, se encuentra en los, en, en la cordillera occidental, vertiente occidental, está, entre los, 1400, a, 2500, metros, sobre el nivel del mar, en bosques, húmedos, en bosques, con buena luz, se encuentra, siempre, en la base, de los árboles, y repito, en sustratos, de hojarasca, están en el suelo, en hojarasca, muy, muy cerca, como muy, con musgos también, por eso, este tipo de siembra, el cual, el cual vemos que, los pseudobulbos, cada vez van creciendo más, quiere decir, que estamos teniendo, un buen cultivo, nos falta de pronto, eh, un poquito más, de, yo diría que, ponerle un poquito más, de osmocote, son plantas, que resisten, y que les gusta mucho, el, 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 abono de liberación lenta, como lo explicamos siempre, las técnicas de fertilización, en los cursos de alma del bosque, esta planta, si tiene una cantidad, de seudobulbos atrás, el cual, quiero, partir, para, o, cortar el rizoma, para promover, nuevos crecimientos, ya está, rojo, vivo, ya, se enfrió, y ya, la, la toco, para que, ustedes digan, ah, por favor, no la vaya a quemar, aquí tenemos, el último crecimiento, y aquí va, uno, dos, tres, entonces, vamos a cortar aquí, el rizoma, repitamos la operación por fin, ahí, y aquí está, uno, dos, tres, vamos a cortar aquí, el rizoma, yo voy a moverme un poquito, porque necesito un apoyo, para poder meter la tijera, y que no vamos a, es más duro que hierve pata, para que sepa, pero esa es la mejor forma, de promover, de promover, ahora sí, ya la partimos, ya la planta, la dejamos así, entonces, la partida, aquí en esta división, aquí se ve las dos, matas más, más movidas, y aquí también, pues ya estamos, divididas, espero que, por ahí en unos, dos o tres meses, empezamos a ver, crecimiento, y si no, puede que se nos demore, hasta que estas hojas, terminen de crecer, se desarrollen, y tengamos, nuevas brotaciones aquí, y nuevas brotaciones, en los cortes que hicimos, entonces, esta es, la tercera planta, anguloa, clobuesi, que todo el mundo, es de las, es de las anguloas, más comunes, de todas las que están viendo acá, y que yo sé que, muchas personas la tienen, y espero que, que, que miren, cómo se cultiva, que nos, nos vayan, y miren los cursos de cultivo, para que tengamos, un mucho mejor, manejo, fitosanitario, y de nutrición, de la planta. Vamos a ver, la cuarta planta, esta, anguloa, brevilabris, yo adoro, esto, este, esta, esta especie, tengo, tenemos una planta, en alma del bosque, gigantesca, donde, cada vez que, que está florecida, es una planta show, la última floración, que tuvo, tuvo alrededor de, unas, 92 flores, una belleza de mata, puede llegar a producir, hasta 15 flores, 15 flores, por pseudobulbo, o por brote, aquí tenemos un brote, y aquí estamos viendo cuatro, y esto podría llegar, a tener 15, uno de, esta brevilabris, tiene una, 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 un hábito de floración, de que florece, cada dos años, y, y realmente, es, es, espectacular, como hacemos, que no lo hemos hecho, pero, en la, en la, en la otra, que yo le dije, 92 flores, si lo hicimos, es que, normalmente, estas, estas, estas plantas, cuando están así, en crecimiento, hay que echarles mucha agua, y mucha fertilización, y, cuando la planta, o este brote, termina de crecer, que va, va a crecer, por ahí hasta acá, esto, ya forma el pseudobulbo, y, y ya la planta, o sea, ya ha pasado todas las flores, entonces, antes, dos meses antes, de la nueva floración, la planta, hay que empezar, a estresar un poquito, a quitarle un poquito el agua, para que esa planta, al estresarse, busque producir, mucho más flores, y así se logra, floraciones, hasta de 15 flores, por, crecimiento, entonces, lo ideal, es, no solamente, le quitas el agua, la racionas el agua, a la mitad, sino que la pones, en un lugar, de más luz, entonces, más luz, menos agua, estresas, y ya cuando brote, va a brotar, con mucho mejor calidad, entonces, estas plantas, hay que, si uno les quisiera, trabajar bastante, sería ideal, abonar, bastante, con el plan de fertilización, cuando está en crecimiento, y ya, y con mucha agua, para que crezcan bastante, una vez termina, la floración, se baja el ritmo de floración, y ya, te puedes ir, para un lugar, más fresco, sin tanta luz, y ya, le quitas el agua, después, la pones, a un poquito más de luz, un mes o dos meses, antes de floración, para que te induzca la floración, y así serían, los ciclos de vida, de estas plantas, esta planta, como les dije, florece, cada dos años, pero, cada dos años, nos entrega, que no les dije, la cliftonic, en la cloboesia, como olía, esta, también, no sé si, es muy tarde, que ya pasó el olor, pero, la verdad, yo creo, que huele más, hay unas plantas, unas especies, que tienen, que generan su olor, más en la mañana, o más en la tarde, o algunas en la noche, depende del polinizador, que las venga, a polinizar, listo, entonces, esta es, la cuarta planta, que les quería mostrar, ya hemos visto, eburnea, cliptoni, cloboesia, brevilabris, y ahora, les voy a mostrar, la quinta planta, bueno, vamos a ver, la quinta planta, vamos a mover, esta planta, para que nos dejen, trabajar, este es un híbrido, natural, se llama, un híbrido, se llama, Natalie Dublin, el híbrido, de esta planta, es, Anguloa, Cliftoni, esta que estamos viendo aquí, de esta, por, virginalis, estas dos, se hibridaron, aquí tengo una virginalis, con una sola florecita, estas dos, se hibridaron, estas dos plantas, y, nació este híbrido, Natalie Dublin, listo, entonces, esto es, ¿de dónde viene virginalis? Virginalis, está en Colombia, Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, listo, y Bolivia, es, una belleza de planta, son flores normalmente pequeñas, sí, qué aroma, listarín, es tan impresionante, este, esta planta, eh, florece mucho, es una plantica pequeña, y nació este híbrido, fantástico, donde el color, claro, de los sépalos, se lo dio la virginalis, el color oscuro, o pecoso, de los pétalos, se la, se la dio la, clouesi, eh, la forma, eh, yo creo que, la, la, la clouesi, fue, la cliftoni, perdón, la cliftoni, fue la que le dio el tamaño a la flor, muy especial, y el labelo, esta es, el labelo, es muy parecido, vamos a ver, ah, se lo dio la virginalis, bueno, esto, esta, la virginalis, está entre los, 1300, y 2300 metros, sobre el nivel del mar, para que conozcan, es importante conocer los papás, para poder, eh, saber cómo manejar sus híbridos, esta planta, está de, de 1300, 2300, sobre el nivel del mar, siempre está en bosques húmedos, la virginalis, en bosques húmedos, en bosques, eh, de colinas, húmedos, muy tupidos, muy tapados, muy llenos, siempre es, una orquídea terrestre, entonces, aquí tenemos, que, obviamente, hay que manejarla, como todas las anguloas, eh, terrestre, con sustrato pequeño, con un poquito de, de, de musgo sphagnum, y mire, que tenemos unas, unas inflorescencias, de mucho más largas, que la virginalis, pero, de una calidad, excepcional, con unos olores, mucho más, a la, a la cliftoni, que, que se parecen en el olor, mucho más a la cliftoni, que a la virginalis, bueno amigos, que les quiero decir, es un honor y placer, que ustedes, me hayan acompañado, en este video, que se hayan gozado, todas estas especies, de anguloas, aquí les muestro, cinco, de, de las nueve, que hay en la naturaleza, y, nos faltaron, rockeri, un poquito, nos faltó, tocneti, nos faltó, eh, eburnea, pero, realmente, aquí tenemos, toda la colección, en alma del bosque, están muy invitados, a que vengan, y la conozcan, eh, realmente, tenemos un cultivo, y estamos creciendo, bastante, en esta, en este tipo, de plantas, eh, espero, que les haya gustado el video, espero, o, o la clase, o lo que les, todo lo que les quiero contar, de estas plantas, eh, espero, que les dan like, al video, espero, que les pongan me gusta, espero, que lo compartan, que se lo manden, a sus amigos, que sean embajadores, de alma del bosque, que se dediquen, a, a que, esta, esta, pasión, que tenemos, hoy, por las orquídeas, se, se riegue, pero, viralmente, por todos nuestros amigos, que realmente, este mundo, de las plantas, y de las orquídeas, que para mí, son las reinas, de las flores, es muy especial, para nosotros, lograr, que ustedes, aumenten el conocimiento, sobre el manejo, de estas plantas, adquieran estas plantas, que se consiguen fácilmente, y que, realmente, eh, es especial, es especial, los espero, miren, alma del bosque punto com, miren, todos los cursos online, miren, en la escuela, de, de, online, de alma del bosque, y los espero, siempre, quiero que nos volvamos, fancy, y seguidores, permanentes, de esta causa, que realmente, nuestra pasión, es aumentar, el mundo, y la pasión, de las orquídeas, en todo el mundo, en ustedes. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina